Yo vivía en depresión a partir de que mi mamá se empezó a enfermar y en la escuela yo empecé a hacer buleada y a raíz de eso me empecé a hacer como insegura, me empecé a sentir triste, empecé a ver que otros niños pues sus mamás iban por ellos a la escuela y la mía pues no siempre podía, entonces esa tristeza se fue quedando en mi interior. Yo me sentía sola, me sentía vacía, me sentía triste y a la vez enojada, enojada con conmigo misma porque yo pensaba que la del error era yo, yo pensaba que yo tenía algo que atraía que toda la gente me tratara mal. A mis 17 años yo por causa de esta depresión que fue aumentando más y más, traté de quitarme la vida porque yo ya no podía con esa situación. Yo conozco el Templo de los Milagros a partir de una invitación, empiezo a participar, con la perseverancia empecé a ver que hubo cambios, empecé a dormir, empecé a sentirme tranquila, empecé a estar contenta. El día de hoy yo ya me siento en paz, tranquila, con ganas de vivir, me gusta respirar, me gusta caminar, sentir el aire. Yo disfruto la vida el día de hoy. Cuando mis papás se divorciaron, mi mamá fue la que decidió irse de casa. A través de eso yo comencé a crear un resentimiento hacia ella. Cada vez que yo la veía siempre eran problemas, pleitos, siempre salíamos pues en problemas. Yo siempre le decía que yo no la quería ver, que no la quería o el simple hecho de decirle por qué no se había abandonado. Siempre fui triste, siempre como que me excluía de los demás. Tuve dos intentos de suicidio en los cuales como yo ya había tomado un hábito, un vicio automedicarme, yo usé esos, los medicamentos para querer suicidarme. Yo conocí el Templo de los Milagros a través de mi papá. Él me llevó. El primer día que yo fui, me sentí muy leve. Yo puedo hasta decir que ese día yo tuve la cura de la depresión, porque yo ya no salí igual, yo salí con paz. Yo vi algo que en mi interior había cambiado y eso creó esa necesidad de seguir acudiendo. Al pasar de los días, yo me sentí libre, me sentía curada, con paz. La relación hoy con mi mamá es maravillosa. Ella y yo nos amamos tanto. Yo le pedí perdón por todas mis actitudes que tuve hacia ella. Hoy somos muy unidas. Hoy ya no tengo depresión. Fui curada de los vicios. Hoy tengo paz. Soy una mujer muy feliz, realizada. Hoy ya no tengo depresión.